Arribó a las costas de Tabasco un buque tanque petrolero de la empresa italiana Entenacional de Hidrocarburos, que realizará actividades de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, lo que fortalecerá la producción petrolera. Cabe mencionar que es la primera vez que arriba a México un FEDSOMIAMTI y Tabasco será su sede, pues la instalación flotante que arribó a nuestro país en las primeras horas del 2 de enero de 2022, forma parte del proyecto de desarrollo del Área 1 que se ubica frente a las costas tabasqueñas. Esta importante infraestructura, cuya construcción involucró a tres países, incluyendo a México, cuenta con una capacidad de tratamiento de crudo de noventa kebop, miles de barriles diarios de petróleo, y estará ubicada en las costas de la villa Puerto Sánchez Magallanes, donde permitirá lograr la configuración final de producción. Además, es la primera vez que ENI construye y trae un FEPSO al país. Por lo que la operación representa una importante contribución para México en materia de desarrollo energético y reactivación de la producción petrolera, y abonará para que Tabasco, con la exploración del campo Mitzón Área 1, ubicado frente a las costas del puerto de Sánchez Magallanes, Cárdenas, recupere su producción y se convierte en la capital energética del país. La construcción del buque involucró cinco asilleros de construcción en tres países diferentes, incluido México, donde se construyeron cinco módulos. También se fabricó la subestructura del sistema de amarre. En general, los trabajos requirieron más de 17 millones de horas hombre, ejecutadas con los más altos estándares de salud, seguridad y ambiente. Y finalmente, el 27 de octubre de 2021, el miante FEPSO zarpó el Singapur llegando a México después de 67 días. La empresa ENI México fue la primera que inició su producción petrolera en julio del 2019, derivada de los contratos asignados en las rondas realizadas en 2015. Con información de Esmeralda Collado, para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.